Hoy día ante la situación sanitaria a nivel mundial, el e-commerce, las ventas por internet han triplicado lo que es el tema de las ventas por internet, se ha triplicado. Hay un vuelco histórico en la forma de hacer negocios, de cómo se hacían los negocios antes a cómo se hacen ahora, es totalmente distinta y esto ha llegado para quedarse. Entonces, ya las grandes tiendas, quizás los grandes puntos de venta, lo más probable es que en el futuro se vayan achicando para ser netamente centros de distribución o de entrega. Es un cambio que quizás se veía venir, pero con el tema de la pandemia mundial esto se aceleró. Y también en los negocios más pequeños, como en muchos de nosotros, también nos hemos visto un poco quizás perdidos o encerrados, no saber qué hacer ante las cuarentenas obligatorias, toques de queda, los salvoconductos, los permisos. Entonces, no podemos tener abiertos nuestros negocios porque a veces no son de primera necesidad, pero ante todo siempre hay una salida, hay una forma de hacer el negocio, hay una forma de avanzar y es lo que queremos hoy día entregar a cada uno de ustedes. Vamos a ver tres puntos importantes, lo que es la logística, el pacani y el reparto. Nuestro anciano, cierto Giovanni, nos explicaba un poco lo que era la logística, que tiene que ver mucho con la lógica de cómo hacemos las cosas. En el ambiente militar, que es donde se empezó a utilizar esto, era buscar la forma más eficaz de llevar lo que eran los explosivos, la alimentación, los útiles de farmacéuticos, desde centros de distribución hasta el campo de guerra y que pudiesen llegar de manera completa, eficaz, sin ningún contratiempo. Porque si los soldados no tenían la alimentación, no tenían los explosivos, no tenían las herramientas necesarias para poder combatir, lógicamente que podían perder más fácilmente la batalla. Entonces, había un concepto, cierto, que era una logística de saber cómo realizar el envío de los alimentos, de los utensilios al campo de batalla de una forma exitosa. Y lo mismo pasó hoy día en las empresas. Tenemos que ser capaces a la hora de despachar, de enviar nuestros productos de una manera eficaz, con el fin de que al cliente el producto le llegue de forma íntegra. El negocio no termina cuando yo tengo listo mi producto, sino desde cuando ya le llega a mi cliente en sus manos. Vamos a hablar ahora de lo que es el packaging, que es un término que muchas veces lo utilizamos, pero no sabíamos cómo llamarlo, cómo se llama. Y el packaging tiene relación directa, o su significado es el embalaje, la cobertura del producto, el envoltorio que cuida nuestro producto para que este no se estropee, para que el momento de apilarlo, de despacharlo, llegue de manera íntegra hacia nuestro cliente. Existen distintos tipos, conceptos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora, tenemos claro que el packaging tiene relación con el embalaje, la cobertura de nuestro producto. Un ítem muy importante a la hora de despachar, de embalar nuestro producto, es elegir un buen embalaje, porque esto nos va a permitir no tener pérdida de material, que se estropee en el camino, factores como la humedad, el calor, la temperatura. ¿Cómo elijo un buen embalaje? Va a depender de qué es lo que vendo, si es un producto congelado, si es alimentación, si es un producto caliente, si vendo hot dogs, pizzas, si estoy vendiendo ropa, si vendo mercadería de gran tamaño o de gran peso. Y aquí, algo súper importante, como les decía al principio, el tamaño. Es muy importante que a la hora de escoger el embalaje para el producto que vamos a despachar, tiene que tener un tamaño acorde a lo que estamos despachando. No podemos pensar en tener una caja gigante, siendo que vamos a despachar, por ejemplo, un lápiz. Tiene que ser de acuerdo, ¿por qué? Porque en el traslado esto genera movimiento, y el movimiento puede ser que mi mercadería se estropee. Entonces, es muy importante que el producto que va adentro de nuestro embalaje, ¿cierto? La caja o el packaging sea del tamaño correcto. Otro tema importante es el peso. El peso que vamos a colocar dentro de nuestro embalaje. Si es un producto muy liviano, no podemos estar invirtiendo en una caja, en un cartón, por ejemplo, muy grueso, porque vamos a destinar recursos a un embalaje incorrecto. Por el contrario, si tenemos algo que nuestra carga es pesada, por ejemplo, un repuesto automotriz, que puede que sea muy pesado, no lo podemos meter en un embalaje que sea muy liviano. Porque ya sea que en el trayecto de nuestro centro de distribución al courier o al destino final, se nos rompa. Se nos rompe el embalaje, corremos el riesgo que también se rompa nuestro producto. Otra forma de elegir un buen embalaje para nuestro producto es que sea fácil de operar. Muchas veces cuando compramos por internet, nos llega a nuestro domicilio el producto que encargamos y a veces tardamos mucho tiempo en abrirlo, porque viene envuelto sobre envuelto, con unas formas difíciles de abrir, que hay que tirar, jalar, romper, que nos falta un cartonero, que la tijera. Entonces, es importante que a la hora de embalar nuestro producto, para el usuario final, sea fácil de operar. Porque muchas veces con la ansiedad de poder abrir lo que compré, queremos que esto sea fácil. Y muchas veces podemos estar mucho rato y como que nos llega hasta la rabia no poder abrir. Entonces, para que usted siempre lo considere a la hora de elegir un buen embalaje, un buen pakanik para su producto, es que para el cliente final, este sea fácil de operar. Otro tema muy importante es que sea reutilizable. Hoy día está muy de moda lo que es el sistema eco, la ecología, el reciclable. También muchas veces nos ha pasado cuando uno ha comprado un producto y trae un embalaje que yo lo puedo reutilizar, por lo general uno lo reutiliza. Guardamos quizás cachureos, los botones, lápices, cuadernos, lo que sea. Entonces, es muy importante pensar en esto, en que nuestro embalaje sea reutilizable, sea amigable con el medio ambiente, porque eso también te genera un valor agregado a tu producto. Tú puedes entregar tu producto en una caja, donde tú le colocas al cliente, hey, una vez utilizado nuestro producto, reutiliza esta caja. Y le estás dando un valor agregado a tu producto que es eco, amigable. Entonces, estamos generando una conciencia ambiental ante el cliente a través de algo tan pequeño como lo que es el embalaje. Entonces, resumiendo cómo elegir un buen embalaje, tenemos que pensar, por lo menos en estos cuatro conceptos. El tamaño de mi producto, el peso de mi producto, que sea fácil de operar y reutilizable. Y lógicamente lo principal es saber y conocer mi producto. Ahora, para que nuestro packaging pueda llegar a buen puerto, ¿cierto? Nuestro producto pueda llegar a buen puerto, es importante que vaya bien protegido. Seguro lo que vayamos también a despachar. Insisto, esto usted tiene que aplicarlo de acuerdo al producto, al comercio, a la tienda, lo que usted vende. Existen, por ejemplo, estos plásticos, burbujas para embalaje, que protegen nuestro producto y que también resultan ser muy entretenidos porque a todos nos gusta, ¿cierto? Empezar a romper estas bolitas de plástico. El film paletizador, que también es muy bueno cuando enviamos productos a veces para embalar la caja o para el contenido interior, para prevención, digamos, de derrame, de aromas, de olores, humedad, etc. El producto interno, aquí tenemos, por ejemplo, cuando el producto es más pequeño, ¿cierto? O es frágil, la caja es un poco más grande, existen distintos tipos de, digamos, de cobertura, de protecciones para el interior, para que nuestro producto llegue bien. El material es muy importante a considerar, si lo que yo estoy vendiendo puede ir en una caja de cartón, si yo vendo, por ejemplo, hot dog, si vendo sándwich, pizza, tiene que ir en una caja de cartón, en un embalaje plástico, de PVC. No es llegar y meter, ¿cierto? Un hot dog en cualquier tipo de embalaje, siempre es importante elegir el mejor, porque también estamos vendiendo nuestra marca a través de eso. Si son chocolates, cómo lo embalo, si es un café, cómo lo entrego, cómo es el packaging final de mi producto. En Santiago existen varios puntos de venta, existen tiendas especializadas, quienes venden este tipo de producto, especialmente en el sector del barrio Avenida Mata, está lleno, Avenida Mata con Portugal, un montón de lugares donde uno puede ir y comprar. Está Master Cajas, lo pueden buscar en internet como www.mastercajas.cl Existe también una tienda que se llama El Rey del Embalaje, www.reydelembalaje.cl Y ustedes pueden encontrar estos productos. Yo les animo para que puedan ustedes averiguar, porque a veces nos sale mucho más económico comprar por mayor, 100 cajas, 200 cajas, 3 packs de film paletizador, la huincha para embalaje. Y al comprar por mayor, lógicamente, ahorramos recursos, ahorramos tiempo, ahorramos dinero y eso también se traspasa en el valor final. Entonces, siempre es importante ver la protección de nuestro producto, de nuestro producto que va acá en el interior del packaging. Algo muy importante es poder hacer presencia de marca. Veíamos con Solanchas hace clases atrás, ¿cierto? Ella nos hablaba del marketing digital, de lo importante que es la marca. Nuestra marca tiene que estar presente en todo. En todo tiene que ir nuestra marca, tiene que ir nuestro logo, tiene que ir nuestro nombre, porque necesitamos posicionarnos en un mercado, en un mercado que cada día es más competitivo. Y qué mejor que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, siempre hablo de esto y enfatizo mucho, de que nosotros somos hijos del Creador. Dios creó todo y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por ende, tenemos el ADN de Dios de ser personas creativas, de ocupar la creatividad en nuestros emprendimientos. Entonces, es muy importante utilizar marketing en el packaging, que no sea algo por envolver, voy, lo entrego y lo despacho y cliente feliz. No, podemos utilizar hoy día las herramientas que nos entrega el mercado para hacer un packaging inteligente, un packaging creativo. Algo que a mi cliente, al verlo, diga, guau, lo quiero, me gusta, lo recomiendo. No tan solo por el producto, sino también por el valor agregado que vamos encontrando en nuestros sistemas de packaging. Una solución tan básica, por ejemplo, para quienes vendan comida. Muchas veces cuando vamos a comprar papas fritas, ¿cierto? Nos ha pasado que echamos el ketchup y la mayonesa, la mostaza adentro, y después cuando sacamos, lo ensuciamos todas las manos. Es sabroso, pero no es higiénico. Y hoy día lo que buscamos es que todo tiene que ser higiénico. Ante las pandemias, ante lo que estamos viendo hoy día, la higiene es uno de los principales factores que van a también estar presentes en el mercado. Si nuestro producto no tiene un buen packaging, no tiene una buena presentación, yo no lo veo higienizado, o no lo compro, o no lo recomiendo. Pero si yo tengo un producto que me llega a mi casa, o que yo lo compro, y veo que es higiénico, lo voy a recomendar. Y la recomendación es uno de los mejores actores de marketing y publicidad. Entonces, por ejemplo, algo tan pequeño, a alguien se le ocurrió colocarle el cambucho de papas fritas, un espacio para insertar el ketchup, la mostaza, qué sé yo, y untarlas ahí. Creativo, ¿no? Existen labores que podemos hacer nosotros mismos, lo que es la típica bolsa de papel kraft, colocándole un sello con nuestro logotipo. Algo básico, algo sencillo, algo económico. Quizás el recurso de realizarlo como la caja de fósforos que vemos de Ford es un poco costoso, pero sí podemos aplicar otro tipo, como el que estamos viendo ahí. En realizar un etiquetado, ¿cierto? Compramos la caja y montamos la etiqueta de nuestro producto para que cuando nos quieran contactar, nos puedan ubicar fácilmente. Esto es cosa netamente de echar a volar nuestra imaginación, como les decía al principio. Somos hijos de Dios, del Creador. Me encanta mucho esta bolsa, por ejemplo, que podemos ver ahí donde el cordón, ¿cierto? La bolsa simula el collar de la correa del animalito, del perrito. Es algo tan básico, tan sencillo, pero muy creativo. Muy creativo. Y yo les aseguro que a lo mejor muchas de estas cosas, ustedes pueden buscar después en internet, packaging creativos, packaging originales, y pedirle al Señor que les dé revelación, que les dé un diseño de cómo empaquetar sus productos de manera distinta a lo que hace la competencia, de tener ese valor agregado. Yo les aseguro que la persona que compra en esta tienda de mascotas, que tiene la corredita en el cuello del perrito, va a salir con esa bolsa porque todo el mundo le va a preguntar, le va a decir, oye, qué linda tu bolsa, y te está haciendo publicidad de manera gratuita. Anda con tu marca por todos lados, ¿cierto? De manera gratuita y creativa, y hace que todos pregunten, ¿dónde lo compraste? No, en esta tienda. Guau, dame el dato, voy y compro. Entonces, utilicemos las herramientas, utilicemos lo que tenemos a nuestra mano. ¿Qué tenemos en nuestra mano? La creatividad, el diseño que Dios nos puede dar para que nuestros productos salgan desde nuestra tienda de producción, desde nuestro hogar, desde nuestro local comercial, fábrica, industria, al destino final, de una manera creativa. También es muy importante, en la hora del pack-an-ing, informar ciertas medidas de seguridad que tiene que tener la empresa, servicio, usuario, de lo que estamos trasladando. Y aquí nos encontramos con estos íconos, que son importantes añadirlos, que tenemos que ver con manipular con cuidado la postura, ¿cierto?, este lado hacia arriba, si es frágil o no, si es sensible a la humedad, si se puede apilar, cuántas cajas podemos apilar hacia arriba, si es que mantener cangelado o no, si es que mantener fuera del calor, a lo mejor no hay que utilizar un cortacartón, porque a la hora de utilizar un cortacartón puedo dañar el producto, lo puedo romper, y esto puede hacer un derrame de líquido. Muchas veces no ponemos atención a estas normas básicas de seguridad en nuestros embalajes, en nuestros pack-an-ing, y que es importante considerar. Recordemos, y vuelvo a hacer hincapié, que esto es logística. La manera lógica de cómo yo le hago llegar el producto a mi cliente, para que cuando él lo reciba, se sienta satisfecho. Quizás yo pueda utilizar algún medio, después lo vamos a ver un poquito más adelante, un sistema externo de despacho, de delivery. Si yo no indico que el producto, por ejemplo, se tenga que mantener congelado, cuando le llegue el usuario final, el producto va a llegar revertido, descompuesto. Entonces nos vamos a llevar un dolor de cabeza. Dice, por ejemplo, este lado hacia arriba, a lo mejor si lo entregamos volteado, va a ser un desastre. Imagínense, llevamos una torta, un pastel, a modo de ejemplo, y el conductor o el sistema de reparto lo colocas a cualquier lado. Al cliente final le va a llegar algo totalmente destrozado y la experiencia de compra del cliente no va a ser buena. Algo muy importante es la etiqueta con la información concisa y precisa. Rotular, maquilar nuestro embalaje con el destinatario, el nombre, la dirección, la comuna, la ciudad, el teléfono, son puntos básicos que tienen que ir en nuestros envíos. Cuando hablamos de destinatario, por ejemplo, a veces usted puede despachar una empresa. Supongamos que esta empresa, vamos a dar un nombre bien cercano, Monte Gráfico SPA. ¿Pero a quién va destinado? Monte Gráfico SPA. ¿Pero a quién le entregamos el producto? Daniel Espinosa. Entonces, en el nombre Daniel Espinosa. Porque a veces pasa que usted puede enviar un producto a una oficina y usted le coloca Juan Pérez. Y es una oficina donde trabajan mil personas y hay cinco Juan Pérez. ¿Ya? Entonces, es importante esa información colocar a quién va, a qué empresa va, si es una empresa y un departamento, Municipalidad del Bosque, Departamento de Gestión y Finanzas. Nombre, Juan Pérez. Dirección, Blanco Encalada, 1313, Comuna, Santiago, etc. Un teléfono de contacto. ¿Por qué es importante que haya un teléfono de contacto de la persona que va a recibir? Porque cuando yo voy a entregar un producto, si no sale nadie, si no hay moradores y tengo un teléfono, puedo llamar y consultar. Hay gente en el hogar, estoy afuera, vengo a despachar algo pero no sale nadie. Sí, voy en cinco minutos, vengo llegando, me puede esperar. Entonces, son datos importantes que debemos considerar a la hora de enviar y hacer el envío de nuestros productos. Eso es un poco relacionado a lo que es el pacani, lo que es el embalaje, lo que es la caja en esta cadena de logística de nuestros productos. Es importante considerarlo, es importante que invertamos tiempo, recursos en algo pequeño como esto, por ejemplo, de informar pero que nos va a evitar muchos dolores de cabeza y lo que siempre nos va a importar es que el cliente al recibir su producto se sienta contento, se sienta satisfecho. Un cliente satisfecho vuelve y nos recomienda. Un cliente insatisfecho no nos recomienda y habla mal de nuestro producto. Dicho esto, pasamos al siguiente slide y tiene relación con delivery. Delivery tiene relación con el servicio reparto que ofrece un comercio para entregar sus productos en el domicilio del comprador. Existen dos tipos de delivery o lo podemos dividir en dos partes. Uno que es el delivery propio y el delivery externo. Hay un concepto en logística que se llama la última milla que es el último tramo de esta cadena de suministro donde se entrega el producto al cliente final. Aquí tenemos muchas claves importantes para que nuestro cliente al recibir su producto se sienta satisfecho como ya lo reiteraba anteriormente. La última milla es la más importante o una de las más importantes porque podemos haber centrado todos nuestros recursos todos nuestros esfuerzos para la elaboración de nuestro producto para que nuestro producto quede bien hecho con el color que el cliente me pidió ¿cierto? Con los sabores que el cliente me pidió los productos que él me pidió pero si esta última milla no la recorremos bien no la hacemos con una manera lógica con una estrategia bien delineada vamos a fracasar centramos todo o muchas veces también yo creo que a muchos nos ha pasado nos centramos demasiado en nuestro producto que tenga una buena terminación un buen diseño un acabado un perfecto aroma un buen corte una buena costura una buena composición que el producto sea de calidad que tenga un buen gusto que el azúcar que la sal que todo esté perfecto en nuestro producto pero si última milla no la recorremos bien no la recorremos de manera estratégica por mucho que no hayamos centrado en un producto bueno el cliente quedará con la sensación amarga de que no le llegó a tiempo le llegó en mal estado de compuesto o le faltará un producto ya por eso es necesario siempre tener una estrategia de envío ahora como les explicaba existen dos sistemas de reparto a grandes rasgos generales uno es el reparto interno ¿qué entendemos por reparto interno? reparto interno es cuando yo tengo mi empresa mi emprendimiento mi local mi negocio y somos nosotros mismos quienes nos encargamos de entregar el producto de poner nuestro producto en el hogar en el domicilio en la empresa de nuestro cliente versus el reparto externo que es cuando contratamos una empresa externa para que nos haga el servicio de delivery y eso lo vamos a analizar a continuación el sistema de reparto propio aquí tenemos nuestro amigo que yo creo que muchas veces nos hemos sentido como él ¿qué es lo bueno del sistema de reparto propio? ¿y qué es lo malo? vamos a analizarlo a continuación el punto a favor cuando tenemos el sistema de reparto propio es que nosotros tenemos el control de nuestro envío ¿qué quiere decir esto? sabemos a la hora que sale de nuestra tienda a la hora que va a llegar por donde va ¿cierto? a qué hora estimada va a llegar tenemos el control colocamos nuestro producto en nuestro vehículo nuestra bicicleta nuestra moto o caminando como sea el sistema que nosotros utilicemos pero siempre vamos a tener el control del envío y eso es un punto a favor hoy día es importante que cuando usted tiene un sistema de reparto propio tome el control en todas las aristas que esto significa es decir hacer una planificación elaborar una ruta ordenada con el fin de no perder tiempo en desplazamientos extra ver las horas puntas saber cuáles calles están en reparación ¿cómo podemos hacer esto? si yo el día de mañana tengo que entregar 5 o 10 productos en 3 comunas distintas hago una ruta hago una aplicación hoy día tenemos herramientas gratuitas como Waze Google Maps con Excel podemos generar una plantilla generar la ruta decir ok a ver estoy en San Miguel tengo que ir a entregar a San Joaquín a Macul y a Maipú ¿a qué comuna voy primero? ¿qué comuna voy después? el cliente me exige un horario de entrega entonces tengo que planificarme no es llegar y salir en la mañana echo las cosas al auto y voy y donde las ruedas me lleven no tenemos que hacerlo de nada porque en esto también hay ahorro de recursos que es lo que más se limita hoy día el recurso tenemos que ser y actuar de una manera lógica entonces mantener el control de este sistema de reparto propio ¿cierto? es uno de los puntos a favor pero tenemos que ser súper claros súper ordenados para mantener ese control hacer la ruta en la mañana o en la tarde o cuando vamos a reservar al despacho ver que calle está en reparación si voy en hora punta no voy en hora punta o sea hay TAC no hay TAC si tengo que pagar estacionamiento entonces tenemos que mantener ese control lo bueno cuando usted tiene un sistema de reparto propio es el despacho seguro aquí vamos con el despacho seguro el despacho seguro ¿cierto? tiene relación de que tenemos la seguridad de que el producto va a llegar porque estoy realizando yo va a llegar va a llegar va a llegar íntegro no va a faltar nada si son 3, 4, 5 bultos van a llegar todos los bultos van a llegar dentro del tiempo un tiempo establecido que yo coordiné que coordiné con mi cliente entonces el despacho es seguro cuando el sistema reparto es propio porque como insisto yo lo llevo me voy a asegurar de que llegue completo la carga completa que nos falte en ningún punto el sistema de reparto propio también nos permite la cercanía con el cliente nos ofrece una buena relación con él porque al ser uno mismo o la misma empresa la que reparte la que lleva el producto al consumidor final ¿cierto? muchas veces genera una satisfacción distinta a cuando es una empresa externa además tenemos la posibilidad de generar nuevos clientes perdón nuevos negocios cuando nosotros tenemos un sistema de reparto propio yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando vamos a dejar por ponerle un ejemplo vamos a despachar tenemos un servicio de frutas y verduras y la llevamos donde el cliente y el cliente nos dice oiga y no tiene por casualidad se me olvidó encargarle las paltas ¿tiene paltas para la venta? sí aquí tengo entonces uno de los puntos a favor de cuando tenemos un sistema de reparto propio es la posibilidad de generar nuevos negocios a lo mejor usted fue a entregar no sé unas calzas usted vende calzas deportivas y el cliente le dice oye ¿no tienes polerón? o ¿vendes pesas? sí yo tengo perfecto ¿me puedes vender? sí te la traigo en el próximo pedido entonces el punto a favor de tener un sistema de reparto propio es que no abre la posibilidad de abrir nuevos negocios pero como todo tiene su contra también el sistema de reparto propio tiene algunos puntos negativos y uno de ellos y uno de los principales que nosotros como microempresarios empresarios y emprendedores a veces caemos que en el sistema de reparto propio lo que más perdemos muchas veces es tiempo y hay una frase conocida por todos que dice que el tiempo es oro cuando dedicamos gran parte del día a la realización de despachos para entregar nuestros productos perdemos tiempo y al perder tiempo nos saca de otras áreas importantes de nuestra empresa quizás muchas veces nos ha pasado que hemos estado la mañana completa o una tarde o un día incluso completo despachando nuestros productos pero nos desenfocamos en lo que es la facturación la producción las ventas la cobranza entonces a veces uno puede decir oh wow quedé agotado pero entregué todo pero abandonamos las otras áreas importantes de nuestra empresa estuvimos todo el día despachando pero dejamos de producir dejamos de cobrar dejamos de facturar de vender de ese presupuesto nuestro negocio muchas veces no es el del despacho nuestro negocio es de la producción la elaboración de un contenido de un producto entonces ahí es donde es que mueren un poco de ojo invertimos mucho tiempo en despacho invertimos mucho tiempo en el delivery propio y ahí es para que usted ponga atención en eso hay otros ítems que muchas veces no consideramos cuando tenemos un sistema de reparto propio que tiene que ver con el desgasto de vehículos ya sea cambio de aceite neumático batería el TAC el permiso de circulación el SOAP son gastos son gastos que tienen que estar asociados a un sistema de reparto propio porque ese dinero no nos llega sino que es a través de nuestras ventas y no lo integramos muchas veces cometemos el error de no integrar estos conceptos en el sistema de reparto propio esos costes de operación van en contra muchas veces de nuestro sistema de reparto propio otro tema cuando llevamos creciendo un poco a veces contratamos un operario contratamos un chofer y eso también nos lleva a tener o generar un gasto extra tenemos que pagar sueldo cotizaciones previsionales los bonos los aguinaldos y hay días que a veces no hay que despachar y tenemos al chofer ahí en nuestra tienda en nuestra fábrica sin hacer nada en tiempos muertos puede que sea nuestro producto un producto de alta demanda o de baja demanda según temporada a lo mejor en navidad a lo mejor en fiestas patrias día a la mamá etcétera hay distintas festividades y usted tiene un chofer contratado entonces hay que evaluarlo cuando tenemos un sistema de reparto propio si me es conveniente o no a nosotros nos pasó como empresa hace un tiempo atrás contratamos un chofer y sacamos la cuenta después para ver qué tan eficiente era y la verdad que no lo era porque entre sueldo imposiciones asignaciones bonos combustible estacionamiento TAC desgaste de vehículos teníamos alrededor más o menos un costo mensual de 700.000 pesos lo pensamos lo analizamos y dijimos no nos despachamos tanto para tener una persona y tener ese gasto ¿qué hacemos? evaluemos ¿cuánto me sale despachar con un sistema de reparto externo? ah ok voy a gastar 200.000 pesos perfecto entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando ahora ¿sabe con precisión cuánto debe cobrar usted por el envío de cada artículo? estamos hablando en un caso recurrente ¿cierto? en el tema en el servicio de despacho propio a veces nos pasa y esto es un caso muy recurrente que nos pasa que estamos comprando por internet o haciendo un presupuesto a través de teléfono correo whatsapp o el medio que nosotros utilicemos y nos dan el precio del producto y quedamos contentos porque es un precio de mercado quizás un poco más bajo por calidad me gusta lo voy a comprar pero en el momento de ver el costo del despacho ¿qué hacemos? anulamos la compra no continuamos con el negocio porque incluso a veces el servicio de despacho es más caro que el producto pero nosotros como emprendedores como empresarios tenemos que saber cuánto es lo que debemos cobrar por el envío de cada artículo y aquí un ejemplo en el sistema propio ¿cuánto tardo? en llevar un producto los kilómetros por litro ¿cierto? o litros por kilómetro kilómetro ¿cierto? cuánto consume mi vehículo el TAC el estacionamiento si tengo un operario cuánto es el valor hora del trabajo del operario si yo tengo mi local en la comuna de la Florida y tengo que despachar algo a Maipú me voy por autopista me voy por calles interiores ¿cómo lo realizo? ¿por dónde me voy? si me voy por autopista tengo que conseguir el TAC me ahorro tiempo pero me sube el TAC y son factores que peso a peso cuando analizamos esta situación nos vamos dando cuenta que muchas veces ni siquiera cobramos el despacho y si lo analizamos acá lo más probable es que esté gastando 7.000 pesos en un envío yo vendí un producto en 30.000 donde me ganaba 10.000 pero gasté 7.000 con el despacho y me quedé con 3.000 pesos entonces es importante analizar en el sistema propio cuánto nos sale un envío cuánto nos sale un despacho el valor de hora de trabajo de los operarios si tú tienes un chofer si él por ejemplo gana 500.000 pesos mensuales el valor de su hora es de 2.500 pesos si hacemos este ejercicio que tengo que despachar de la Florida a Maipú supongamos que sean 20 kilómetros estoy dando un ejemplo mi vehículo da 10 kilómetros por litro necesitamos 2 litros de ida 2 litros de vuelta son 4 litros de benzina a 900 pesos estamos teniendo promedio 4.000 pesos en combustible más los 2.500 pesos del operario ya vamos en 6.500 más los TAC tener el rol de 2.000 pesos más en 8.500 pesos más el tiempo más el desgaste de vehículos entonces un despacho de la Florida por ejemplo a Maipú yo diría estar cobrando mínimo entre 12.000 y 15.000 pesos entonces al tener yo un sistema de despacho propio me es rentable puedo competir al hacer una entrega desde mi lugar de producción por ejemplo la Florida a Maipú en donde al cliente tengo que cobrarle 15.000 pesos a lo menos adicionales por llevar el producto eso es para que usted lo analice usted lo piense usted lo analice en su negocio y vea cuánto invierto cuánto gasto en el envío del producto ahora hay un tema que se llama las estrategias las estrategias de envío ¿cierto? y aquí es súper importante para poder competir estábamos hablando recién en donde decíamos yo tengo un producto por internet por redes sociales por un carro de compra o estoy negociando vía telefónica pero desisto la compra porque el envío es demasiado alto el costo es demasiado alto y la verdad es que no me interesa pagar más allá de una determinada cifra por el envío del producto yo como emprendedor como empresario puedo lanzar una oferta o puedo tener como una política de entrega que el envío sea gratis ahora el envío no es gratis lógicamente es la mejor manera para traer a nuestros clientes cuando uno dice envío gratis cuando tengo esta modalidad el cliente siente que algo ganó compré un producto pero me lo dieron gratis ahora la decisión de ofrecer este envío gratis requiere que la marca o sea nosotros la empresa absorbamos este costo aumentando ligeramente el precio del producto para poder cubrir y compensar el costo y el impacto en los márgenes de la ganancia es decir por ejemplo si yo estoy vendiendo un producto o sea 50 mil pesos y lo voy a despachar a Maipú y sé y sé que el despacho Maipú me sale 15 mil pesos no lo puedo seguir vendiendo 50 mil tengo que aplicarle el precio el valor del despacho y al cliente cierto se le ocupa esta estrategia del envío gratis ahora poder competir con un envío gratis sí es difícil es posible es posible pero por eso estamos por eso que usted tiene que analizar estos costos el costo de su producto y el costo del envío otra estrategia de envío que se utiliza mucho de hecho nosotros la usamos bastante que tiene que ver con el envío gratis por compra sobre cada uno de ustedes conoce esos productos lo que usted vende quizás usted puede decir ok yo vendo ropa cierto mi margen quizás mi ganancia es un 30 o un 40% por ende si vendo sobre 100 mil pesos yo puedo hacer un envío gratis eso es algo que usted tiene que analizar tiene que aplicar de acuerdo al margen que usted gana a su ganancia pero es interesante envío gratis por compra sobre ¿por qué? porque además nos permite vender más ¿cómo? muchas veces nos metemos a una un marketplace o a comprar por internet por ejemplo en farmacias Cruz Verde por poner un ejemplo envío gratis por compra sobre 30 mil pesos pero lo que yo voy a comprar sale 15 mil o 20 mil y que me dice que sobre los 30 mil es gratis el despacho me faltan 10 mil pesos compro otro producto y muchas veces me voy a pasar y voy a pasar y voy a quedar en 33 mil en 32 mil pesos es una excelente estrategia que cuando usted haga un envío gratis sea por compra sobre entonces usted por ejemplo compra sobre 25 mil pesos no pero es que te voy a comprar 20 mil no es que mi política de empresa sobre 25 mil pesos pero sabe que mire si usted está comprando estas calzas deportivas mire por 7 mil pesos tengo esta pesa serían 2 mil pesos más hay uno dice como consumidor si sabes que igual me conviene entonces el consumidor siente que ganó algo porque el despacho le salió gratis pero usted como emprendedor como empresario como venta está haciendo una venta adicional y el otro ítem es ofrecer una tarifa única la tarifa única es por ejemplo que todos nuestros despachos salen 5 mil pesos independiente del monto del producto usted puede quizás definir un rayo dentro del anillo aménico o dentro de X comuna el valor es tarifa única eso también es un método que requiere un poco más de preparación porque tenemos que determinar el costo promedio del envío del paquete es una buena práctica porque nos evita mucho los dolores de cabezas también al igual que el segundo ítem el estar pensando cuánto me sale cada envío sacamos un promedio una medida cierto en donde cubrimos nosotros cierto en parte con el valor del producto esa tarifa plana esa tarifa única en donde para todos es 5 mil pesos a modo de ejemplo entonces tenemos que siempre aplicar una estrategia de envío en nuestro e-commerce en nuestras ventas por internet o ya sea por facebook por correo por whatsapp vía telefónica la estrategia de envío siempre tiene que estar cierto y usted la tiene que analizar si hacemos un envío gratis envío gratis por compra sobre o por ser tarifa única si usted me pregunta cuál es la que usted prefiere o cuál es la que usted utiliza las dos últimas el envío gratis por compra sobre porque me permite vender un poco más y la tarifa única en donde tenemos una tarifa plana ahora vamos aquí a analizar otro tema cierto que tiene que ver con el sistema de reparto externo ya vimos lo que era el interno ahora vamos a trabajar con lo externo que es algo que está muy de moda hoy día también muchas veces no contamos con un sistema de reparto propio estamos recién empezando o necesitamos o le damos un negocio muy grande necesitamos una ayuda logística mayor los sistemas de reparto externo nos van a ayudar mucho esto ¿qué es lo bueno del sistema de reparto externo? el sistema de reparto externo llega donde yo no puedo llegar donde mi empresa no puede llegar tengo un cliente que vive en Chillán y me acaba de comprar 10.000 volantes sería lógico mandarme yo cierto el viaje hasta Chillán entregar porque la ganancia se me va a ir al contar con un sistema de reparto externo muchas de estas empresas tienen cobertura a nivel nacional otras internacional cierto y pueden llegar a los lugares donde no podemos ir es decir nos abre camino para hacer negocios con clientes en otras ciudades eso es el punto a favor del sistema de reparto externo otro punto que cuando usted va a utilizar un sistema de reparto externo muchas veces hay un seguro de mercadería en donde usted cuando pone su producto en el sistema de reparto externo le preguntan ¿cuánto es el valor de la mercadería? ok 30.000 40.000 50.000 por lo general el seguro es por 50.000 pesos cuando usted envía un producto mayor a ese producto usted lo tiene que declarar con la factura cierto y ahí el seguro va de acuerdo al valor facturado si hay un asalto si el camión tiene un choque si lo roban cierto ese seguro cubre el valor de su producto y usted lo puede reemplazar posteriormente lo positivo del sistema de reparto externo que hay una mantención un costo cero en su flota en su vehículo lo que habíamos anteriormente usted no va a estar preocupado de echarle benzina al auto de que andar con la red repuesto que se le echó por del auto en la mañana usted iba a seguir a entregar y quedó en pan y no pudo cumplir no hay un costo de un operario que el operario muchas veces a lo mejor usted lo mandó desde las condes a Macura a entregar algo pero resulta que el operario se pasó a la casa a la polora y después usted le dice que hubo un choque que había un accidente que había un taco entonces nos evitamos ciertos dolores de cabeza pero lo principal es mantener un costo cero de nuestros vehículos y más tiempo para nuestro negocio cuando trabajamos con el sistema de reparto externo nos olvidamos nosotros de andar repartiendo y ese tiempo que invertíamos en el sistema de reparto interno lo pasamos cierto a nuestro negocio tenemos más tiempo como decíamos delante para realizar nuestras labores de producción de cobranza y de facturación que el otro bueno de estos sistemas de reparto externo al ser empresas formalizadas ante el servicio de presupuesto interno muchos de estos servicios generan facturas las cuales puedo integrar después a la contabilidad de mi empresa generando el famoso cierto el crédito de IVA fiscal el descuento descontamos el IVA y es una manera una forma también de tener ordenada nuestra contabilidad y podemos saber cuánto gastamos en en despacho bueno y como todo cierto estamos analizando los puntos a favor tenemos también los puntos negativos ¿cuáles son los puntos negativos de estas empresas de reparto externo? no tenemos el control del estado o ubicación de nuestro paquete en nuestra encomienda de nuestro envío muchas veces nos podemos nosotros meter en las páginas web de los sistemas en las aplicaciones y nos van a decir no su pedido o su envío se encuentra en bodega se encuentra en reparto puede que llegue mañana pasado mañana lógicamente muchas veces te dan un plazo de entrega pero no tenemos ese control ¿qué otro tema? muchas veces puede pasar de hecho a nosotros no ha pasado que a veces enviamos dos o tres bultos en la misma dirección y llega solamente uno por responsabilidad del chofer del peoneta etcétera son como los puntos negativos cuando nosotros contratamos un sistema de reparto externo tenemos aquí por mencionar algunas empresas de reparto externo estamos hablando de empresas grandes como Starken Blue Express Correos de Chile Chile Express de H&M y FedEx Starken es una filial de lo que antiguamente era Turbus lo bueno que tiene por ejemplo Starken es que al ser una empresa grande tiene muchos puntos de venta entonces yo hago un envío por ejemplo a San Felipe puedo hacer un envío a los Andes tienen muchas sucursales Starken tiene algo muy bueno que se llama Somos Partner usted lo puede buscar en internet la dirección es Somos Partner Somos Partner Partner es P-A-R-T-E-N-E-R ¿Cierto? y usted se puede inscribir ahí y va a acceder a algunos beneficios como PYME que como son descuentos en sus envíos y es bastante bueno ellos también ofrecen el servicio de logística de almacenaje la logística de reversa que la vamos a ver después Blue Express también es una empresa bastante conocida responsable con sus servicios de entrega ellos por ejemplo igual que Chile Express o Correos tienen el servicio digamos Premium o Priority Express en donde usted paga un poco más y yo tengo que entregar algo y necesito que llegue mañana a Punta Arenas ellos te lo ofrecen con un costo distinto a que si llega en tres días más o en una semana entonces a veces también ahí podemos aplicar esto que llamamos al principio de la estrategia de la logística donde mi cliente me dice no yo mañana tengo un evento y necesito que mañana me llegue un pendón estoy dispuesto a pagar lo que sea perfecto lo envío por esta empresa que tiene ese servicio que me dice que el envío para que llegue mañana a Punta Arenas es de 20.000 pesos y el cliente está dispuesto ok pero si el cliente le da lo mismo yo prefiero ahorrarme lo más que pueda en el costo de envío y me da lo mismo que llegue en un mes más pero en un mes más me va a salir 5.000 pesos versus los 20.000 perfecto por eso es importante la comunicación con tu cliente de cuánto necesita el producto y cuánto está dispuesto a pagar por ese costo de envío y de aquí cierto estos son como lo tradicional lo que conocemos como empresas formalizadas en donde cada uno de ellos prestan servicios cuál es mejor o cuál es peor no lo sé la verdad que son recomendaciones que les podemos dar son empresas más grandes más conocidas todas tienen algo bueno todas tienen algo malo la experiencia cada uno de ustedes quizás muchos de ustedes han trabajado con ellos y uno me puede decir no yo Starken no lo recomiendo para nada porque me pasó esto y otro me puede decir no yo trabajo solo con Starken porque son excelentes como digo no nos podemos casar con ninguna de ellas porque al fin y al cabo van a haber errores pero también van a haber aciertos y como digo cada uno de ustedes tienen su experiencia con esto pero les recomiendo hacer este análisis de un servicio de reparto de delivery interno versus otro externo de aquí nos saltamos ahora lo que son las aplicaciones el tema de las aplicaciones hoy día es algo que causa facilidad al consumidor si me voy como consumidor yo creo que muchos de nosotros hemos utilizado más de una de este que usted está viendo en pantalla estos son los más principales existen mucho más esto es lo más conocido lo más famoso lo que es Rappi Uber Uber Eats pedido ya Corner Shop por nombrar alguna por ejemplo Corner Shop Corner Shop es una plataforma con la que usted puede hacer sus productos si usted vende por ejemplo comida alimentos a los hogares de su zona en menos de 60 minutos sin ninguna inversión como funciona Corner Shop Corner Shop le cobra el 15% de comisión por cada pedido el cliente yo usuario consumidor cierto hago mi pedido la plataforma le envía a usted un correo le va a llegar una notificación con el pedido que usted tiene que preparar va a pasar un chopper que es este chico que vemos en bicicleta en moto a retirar el pedido y se lo lleva al cliente yo como empresa me llega a mí el dinero de la compra cierto una vez a la semana por ejemplo si vendemos vendimos 10.000 pesos nos van a descontar ese 15% que queda para la aplicación y una vez a la semana me van a depositar la diferencia Uber Eats trabaja con alrededor entre un 25 un 30% lo mismo que que Rappi y pedidos ya ahora eh ¿qué es lo bueno de estas aplicaciones? que usted va a estar en un marketplace en donde miles de personas van a ver su negocio a través de este aparato ok ¿qué quiero comer hoy día? quiero comer pizza perfecto ah me voy a meter cierto a Uber Eats pizzería el bendecido ah quiero una jamón queso con eh pepperoni cierto y una bebida ok sobre todo hoy día que hay una cuarentena en donde no podemos salir a comprar estar en un marketplace es pero lo más positivo que hay ahora usted me puede decir sí Dani pero es que el 30% que me está cobrando Uber Eats es demasiado alto tenemos que analizar cuál es el valor de producción cuál es el valor de mi competencia pero también tengo que analizar en que no estoy vendiendo nada porque la gente no puede salir porque la gente tiene que pedir un permiso para ir a mi tienda para comprarme mi pizza o mi sushi o mi hot dog sin embargo al estar en una plataforma digital yo no me preocupo de que tenga que vender cómo tenga que vender sino que los clientes automáticamente me van a buscar estoy ubicado en Providencia quiero comprar pizza ok me meto Uber Eats pido la pizza más cercana y me va a llegar entonces tenemos que analizar eso hoy día estar en un marketplace es positivo por mucho que nos cobren un 30 o un 20 o un 25% del precio de venta eso tiene relación con estas aplicaciones hoy día el comercio electrónico es lo que se viene producto de la pandemia llegó para quedarse mucho más fuerte leía leía una nota de Rappi Rappi decía que ellos iban creciendo alrededor de un 30% anual porque hoy día las compras por internet ya están presentes y esto es un negocio que va a permanecer y que va a quedar por mucho tiempo más hasta que el señor venga entonces es importante analizar esto dicho eso es súper importante por ejemplo cuando usted cierra un negocio que le explica a su cliente de cómo va a realizar el envío quizás usted vende a través de redes sociales pero la transparencia en los negocios la explicación cuando yo no le oculto nada al cliente cuando el cliente tiene la película clara de lo que está haciendo lo que está comprando desde el producto hasta cuando llega a su casa genera la satisfacción en él entonces cuando usted por ejemplo realiza tipos de ventas y utiliza estos sistemas de delivery por ejemplo como Uber o como Divi es bueno informar a nuestro cliente entonces realizar un anuncio como lo que estamos viendo en pantalla es algo súper fácil que usted lo puede desarrollar usted mismo o puede solicitar alguna empresa de diseño como Montegrafico por ejemplo para que le haga esto realizar un anuncio entonces cuando un cliente usted le compra usted le puede enviar esto sabes que yo perfecto yo te hago el producto pero yo te lo despacho a través de un delivery de aplicación hay como eso no estando listo el producto yo te aviso coordinamos la fecha y hora de entrega tú eliges la aplicación de envío yo te recomiendo yo trabajo con Uber y con Didi mi dirección es Warkin Martínez 1493 La Florida tú colocas tu dirección de recibo y el envío tú lo pagas una vez que te llegue el producto a través de tu aplicación o en efectivo como tú quieras entonces estamos siendo claros con el cliente le estamos informando que además de comprar su ropa para la para mascota por ejemplo o su torta o sus pasteles le estamos diciendo ok tú gastaste cinco mil pesos en Muffin pero aquí te doy estas dos opciones para despacharte el producto entonces el cliente tiene la película clara o se lo hacemos a través de un sistema de courier que es lo que hablamos durante como Starken Chile Express o correos de Chile estando listo el producto yo te aviso ponemos la carga en la sucursal de Starken esto es un ejemplo te enviamos la foto del voucher con el número de flete o el número de despacho cierto y el cliente queda desde un principio informado de cómo le va a llegar su producto su compra a su casa por ejemplo nosotros trabajamos con Starken porque tenemos la sucursal de Starken al lado de nosotros entonces a veces el cliente dice no es que yo quiero que me lo mande por Chile Express si perfecto yo te lo puedo mandar por Chile Express pero para ponerte la encomienda en este punto de envío tiene un costo adicional de tres mil quinientos pesos porque tengo que considerar el tiempo estacionamiento y benzina por ir y llevarte este producto a estas oficinas entonces el cliente sabe desde un principio cómo vamos a desarrollar el sistema de delivery de despacho del producto que le está comprando hacemos un negocio transparente claro e informativo generando satisfacción en el cliente y lo más importante que nos recomiende y nos vuelva a comprar existe algo que se llama los intermediarios o mix de reparto estos mix de reparto son soluciones tecnológicas que son plataformas donde gestionamos gestionan el retiro del producto y lo entregan el correo por ejemplo tengo un producto que yo quiero despachar a Iquique y yo lo tengo que enviar por una empresa de courier que es Chile Express hay algunas empresas que hacen el sistema de reparto como Chipit S-H-I-P-I-T lo pueden googlear después Chipit ¿qué hacen ellos? Chipit llega a mi fábrica retira el producto y ellos lo llevan a Chile Express con una aplicación yo puedo monitorear puedo ver el estado cuándo llegó cómo llegó a Chile Express y bueno una de las principales pilares pilares por así decirlo ciertos roles que tenemos como red de empresarios en Bayit es recomendar a nosotros mismos de apoyarnos como hermanos y entre ellos que tenemos la empresa de nuestro hermano Marco Subiabre que es Billoambi Distribución ellos hacen se dedican a lo que es logística a lo que es servicio de reparto maquilación etiquetado del producto el embalaje del producto por ende si usted hoy día ha estado pensando analizando estudiando todo esto lo que es el delivery el reparto el packaging podemos decirle que se pueden contactar con ellos pueden después ubicarlos cotizar cierto y ver si pueden hacer el negocio con ellos como insistimos Apoya a tu hermano es una iniciativa de Red by Geek y en estos tiempos apoyarnos y hacer negocio entre nosotros mismos es de vital importancia así que dejamos esta empresa Billoambi para que ustedes la puedan conocer y puedan concretar negocios con ellos para que su sistema de reparto cierto según lo que usted analice lo pueda concretar algo muy importante muy pero muy importante a la hora del negocio cuando nosotros hacemos un negocio tenemos el precio el producto la calidad la costura el sabor si es dulce salado cierto es muy importante tener todo eso claro como consumidor cierto como comprador si yo estoy comprando una prenda quiero ver cuánto mide si está hecho algodón de poliéster de nylon si la quiere el color la talla la marca etcétera pero algo muy importante que nosotros como microempresas muchas veces no tenemos claro o no no lo comentamos al cliente son las políticas de despacho que es eso la política de despacho es tener los puntos claros al respecto y que el cliente los conozca al momento de hacer la compra es un segundito al momento de realizar la compra usted como así le mencionaba anteriormente le mostraba el tema de sistema de delivery cierto cuando veíamos el tema el ejemplo de Didi o de Uber o de Starken la política de despacho es importante tenerla clara aquí hay un ejemplo un ejemplo que usted puede realizar ¿por qué? porque ya hemos visto que el delivery tiene un costo hay recursos invertidos si no lo tenemos analizado si no tenemos una estrategia no utilizamos una logística correcta ¿cierto? si no tenemos una política de despacho que nuestro cliente sepa que está comprando cómo le va a llegar vuelvo a decir no nos va a servir de nada haber centrado tanto nuestras fuerzas en el producto y aquí hay alguna que les quiero compartir y esta política de despacho usted se la puede enviar a su cliente cuando su cliente le dice ok yo quiero comprarte no sé quiero comprarte no sé libros por ejemplo quiero comprarte todos estos libros ok ningún problema pero nosotros el despacho lo realizamos una vez pagada y confirmada la compra ok ningún problema no los despachos lo hacemos de martes a jueves es decir si usted compra un producto el día viernes esto se va a despachar el día martes ¿ya? súper importante y esto es algo que también a veces se nos escapa de entregar la responsabilidad al cliente que los datos que nos entregan sean los correctos para el despacho del producto que la información sea completa ¿dónde va este producto? no este producto va a avenida José Joaquín Pérez 377 ¿cierto? entonces el repartido llega a avenida José Joaquín Pérez 377 y se encuentra que es un condominio cuando sientas casa entonces es importante y delegar esa responsabilidad al cliente para que los datos que nos proporciona sean los correctos y lo más completos posible una política de despacho por ejemplo es un despacho exprés a veces no sucede que el cliente quiera algo de inmediato cuando yo quiero algo inmediato estoy dispuesto a pagar a pagar extra por ese costo de envío ¿por qué? porque por ejemplo si yo tengo un sistema de reparto externo o interno cualquiera de los dos y yo me programo por ejemplo para despachar los días miércoles los días jueves y el cliente lo quiere mañana primera hora tiene un costo extra y eso su cliente lo debe saber ¿cómo? a través de una política de despacho ok usted lo quiere mañana pero yo mañana no realizo despacho lo realizo el día lunes pero por despachárselo mañana tiene un costo adicional de 5.000 pesos si el cliente lo tiene claro desde un principio cuando él diga ok lo quiero para mañana él sabe que tiene que pagar esos 5.000 pesos adicional y no es un factor sorpresa es un cobro adicional es importante mencionar los despachos si son en días hábiles si son en fin de semana quizás usted realiza por su negocio usted realiza despachos solamente en los fines de semana y no en días de semana o viceversa por las características de su negocio usted hace despachos de lunes a viernes o el sábado hasta las 2 de la tarde entonces es importante que nosotros como empresa desarrollemos las políticas de despacho de nuestro producto hágalo si quiere en Word a mano vaya viendo de acuerdo a su experiencia la experiencia de otro lo que acá le colocamos hágalo hágalo porque de verdad que se va a ahorrar una gran cantidad de dolores de cabeza y volvemos a lo que hemos recalcado todo este rato un cliente feliz un cliente satisfecho es un cliente que te recomienda que te vuelva a comprar si el cliente tiene claro cuáles son las políticas de despacho de tu empresa créeme que te va a seguir comprando porque para él no va a haber una sorpresa ante alguna de estas situaciones mencionadas acá en el delivery cierto en el despacho hay un tema súper importante que tiene que ver con los tiempos de entrega tiene que ver con la responsabilidad no hay un tiempo por un atraso si el cliente el producto o yo le dije que el producto le iba a llegar mañana o que lo quería para hoy tiene que ser la fecha que acordamos y el tiempo que acordamos si usted utilizó una empresa de delivery externo por mucho que usted entienda que la responsabilidad fue de Rappi por ejemplo o de Uber que ellos no llegaron a tiempo que ellos dañaron el producto que no le llegó si lo mandó por Star que de tres bultos le llegó uno el responsable siempre voy a ser yo porque el cliente no hizo el negocio ni con Star ni con Rappi ni con Uber el cliente hizo el contacto hizo el negocio y lo hizo conmigo entonces ¿qué pasa en este caso? hay que ser empáticos hay que dar respuesta y aquí les pongo por ejemplo un ejemplo aquí hay un cliente que compró una pastelería muy conocida que es la pastelería Tía Lucy y ellos hacen un reclamo a la empresa y la empresa se desliga de su responsabilidad ¿ya? y dicen ellos nuestra torta sale íntegra a nuestro local y se la pediste por pedido ya nosotros no nos podemos asegurar de cómo la trasladan y cómo conducen ellos ok puedes tener razón responsabilidad es del repartidor pero yo soy el que hizo el negocio con el cliente entonces aquí ¿qué es lo que podemos hacer? el cliente está enojado el cliente no quiere saber nada de nosotros porque era una torta de cumpleaños y a las finales la torta llegó toda desarmada entonces a las finales llegó un pastel todo roto y eso es un dolor de cabeza una molestia y te aseguro que ese cliente no va a venir a comprar entonces no podemos delegar esa responsabilidad en el repartidor tenemos que ser empáticos somos nosotros responsables en caso por ejemplo que llegues a su derezo tenemos que ofrecer una compensación ¿cómo? un descuento en un próximo servicio dame un segundo te lo llevo ahora yo veo como llega pero no te preocupes la torta te llegó destrozada mira no tengo la misma torta que tú me compraste tengo esta otra pero para que pueda encantar el cumpleaños feliz me tomo un taxi y te la llevo a lo mejor en el negocio no ganaste nada pero ganaste algo mejor un testimonio ¿sabes qué? yo compré en esta pastelería rápido la culpa hablé con el dueño de la empresa el dueño de la empresa me respondió me mandaron en taxi me llegó otra torta no fue la que pedí pero salvamos la situación el cliente queda contento queda satisfecho pues si tú te desentiendes de la problemática el cliente no te vuelve a comprar entonces si tenemos una situación así es importante compensar al cliente o a lo mejor un descuento en la próxima compra o cuando vengas para acá te hacemos una atención mira sabes que no te puedo llevar ahora el producto pero en tres días más te lo voy a a llevar nuevamente el plazo de entrega siempre debe ser bien calculado no nos demos no nos demos de superhéroes no nos creamos los super delivery porque en el proceso de logística siempre pueden suceder imprevistos entonces calculemos bien el tiempo de entrega si yo digo que es para mañana es porque puedo entregar mañana es porque la empresa que voy a contratar externa puede despachar y puede llegar en ese tiempo te imaginas si yo tengo una empresa en donde me piden no sé diplomas y los diplomas son para este viernes porque el viernes es la graduación sin embargo no calcule bien el delivery y el despacho y los diplomas llegan el día lunes no sirve de nada no sirve de nada entonces hay que ser minuciosos y ordenados en esto además un punto importantísimo no dependan siempre de un solo de un solo curio o de un solo delivery de un solo cuando son empresas externas no dependan solamente de uno estudien el abanico que les presentamos en Google pueden haber más pero no dependan solo de uno ¿por qué? porque de repente por ejemplo ahora mismo en el caso de la pandemia ya no yo trabajo solamente con Chile Express porque Chile Express es lo máximo resulta que usted va a despachar Arrancagua y la sucursal de Arrancagua está cerrada por cuarentena porque los operarios hay un operario contagiado y nos metemos en un tremendo problema y ¿qué hago ahora? ¿cómo lo despacho? no lo sé ¿qué voy a hacer? no tenga siempre un plan B una alternativa a veces tenemos clientes que son complicados tenemos clientes que son más difíciles que son más quiquillosos cuando tengo un cliente insatisfecho con la compra y yo le mandé a través de un sistema de delivery externo el producto y él no está conforme ¿qué hago? aquí hay que explicar lo que es la logística inversa tengo que ofrecerle la solución al cliente para que el cliente me haga llegar el producto nuevamente a mi tienda de producción a mi local a mi tienda a mi casa lo que yo lo fae en donde lo produzco ¿cierto? y poder compensar y hacer llegar el producto como él lo pidió lo que él requirió también acá lo mismo cosas que usted tenga que según su negocio o según lo que usted venda tiene que analizar pero siempre tiene que tener esta logística inversa en su estrategia de despacho porque no si yo recibo un producto por ejemplo yo compré un polerón XL y me llega un polerón M no me cae bueno no lo puedo usar y lo tengo que devolver y la empresa me dice sí mándelo por Chile Express de nuevo y yo voy a llegar a Chile Express y resulta que tengo que pagar el envío pero el envío era gratis entonces como consumidor me siento estafado y me siento mal y ¿qué hago? no compro más entonces tengo que tener un plan B si el cliente no quedó satisfecho ok analizo veo ¿qué más es más rentable? ok perfecto yo le vendí le vendiendo a chaquetas ok voy a hacer lo siguiente vamos a mandar ¿cierto? una empresa para que retienen la chaqueta me la hagan llegar y le vas a echar la chaqueta nueva en la talla que usted pidió o a lo mejor me sale mucho más económico ¿sabe qué? no es lo que usted pidió mi logística inversa ¿qué es lo que plan tengo? perfecto ya el cliente no quedó conforme me sale más caro que despachármelo retornarme el producto para que yo le mande uno nuevo o yo le mando simplemente un producto nuevo ¿sabe qué? el que usted pidió no cumple con su o lo que usted quería déjeselo yo le voy a mandar otro pero es importante también tener ese plan en la logística inversa tener preparado como emprendedores como empresarios ¿qué hacer ante esta situación? un cliente insatisfecho ¿cierto? con su compra no es bueno y si a eso yo le agrego que no tiene cómo hacérmelo llegar cómo tener una logística inversa es el doble de malo multibultos cuando tenemos que entregar tres, cuatro paquetes a un solo cliente sobre todo cuando trabajamos con sistemas de reparto externo muchas veces pasa de que de los tres bultos que llegaba entregaron dos porque uno se perdió en el camino o lo otro que al ser tres bultos nos encarece el despacho nos encarece el envío entonces en el e-commerce una de las técnicas para poder bajar el costo del envío es evitar el multibusto multibusto ¿se acuerdan que hablamos al principio de elegir el mejor embalaje la mejor caja para mi producto? aquí lo podemos aplicar quizás tengo que enviar tres calzas nuevamente tres calzas deportivas a un cliente no le voy a mandar las tres calzas por separado sino que las envío las tres en un solo packaging en una sola caja una evito la pérdida dos pago mucho menos por los envíos de embalaje perdón por los envíos de despacho porque va a ser un solo bulto y tener el control de gestión de esta área es lo más importante hacer el uso del recurso de forma adecuada aplicando la eficiencia para mi empresa tengo que saber qué es lo mejor qué es lo que debo ocupar qué es lo que debo utilizar para hacer de que mi producto al envío sea económico no maduro desde la cabeza llegue seguro llegue completo llegue íntegro al usuario final y todo esto que hemos visto toda esta estrategia como de guerra por así como lo analizamos al principio llegue bien a donde mi cliente y genera un cliente contento satisfecho pero además mi recurso es optimizado recurso de tiempo económico recursos humanos etcétera eso es un poco lo que tiene relación con el delivery con el packaging con el despacho y ya que estamos hablando de tecnología quiero presentarles esto que es lo que quizás se venga en un tiempo más si estudiando para el próximo midterm preparado para el próximo meeting o solo relaxando a casa no quita para pensar en la comida por eso usamos Kiwi con Kiwi apenas abro el app pick un restaurante pick un restaurante y clic go immediately tu ordenador es enviado al cocco as soon as tu comida es listo un miembro de nuestra staff dispuesto al restaurante el curio puede pick up orders de diferentes restaurantes en un ciclo as the courier picks up the food the Kiwi bots head to the meet-up point once a batch of orders have been picked up the courier heads to the meet-up point to transfer them into Kiwi box for the last leg of the journey the Kiwi bots sprawl out through the city streets and sidewalk to your location you get a push notification when your order is arriving only you can open the Kiwi bot using the app day or night Kiwi deliveries only a click away well eso era una pequeña presentación de lo que se viene en el futuro o lo que se viene ya cierto a través de estas mismas pandemias que hoy día donde tenemos que evitar un poco el contacto es una solución tecnológica que quizás se ve un poco futurista pero eso no en realidad como conclusión queridos hermanos amigos que nos están escuchando que han participado de este taller es importante entender que actualmente existen muchas opciones y lo mejor que puedes hacer para tu negocio es analizar todas toma un lápiz toma un papel si eres un modelo más antiguo si eres más moderno un Excel estudia los costos estudia el costo del embalaje estudia el costo del packaging del servicio de despacho analízalo porque yo sé que te vas a llevar muchas sorpresas en cómo estás tú operando tu negocio el día de hoy y lo que a todos nos interesa es optimizar el recurso la eficiencia porque así también vamos a ver aumentado nuestro patrimonio nuestras ganancias nuestras utilidades que es el fin al final de este viaje de esta empresa así que muchas gracias hermanos amigos Dios les bendiga Daniel Espinosa es mi nombre para servirle para atenderle y espero que este taller haya sido de bendición para cada uno de ustedes que es el que es